Estamos aquí hoy, el Grupo Gobierno simbolizando el Día Canarias... ...con este pequeño audiovisual en un marco incomparable de nuestro pueblo... ...que no es otro la Casa de la Música de nuestro municipio de Breña Baja... ...una casa que por su tradición, por su costumbre... ...y evidentemente por su paisaje, simboliza muy bien lo que es este día... ...y la importancia de este día para nuestro pueblo... ...y para toda la isla La Palma y toda Canaria... ...desde aquí, este año no pudo ser como hacíamos otros años... ...en nuestra Plaza Las Madres, simbolizar lo que es el Día Canarias... ...con diferentes actuaciones y congregación de vecinos... ...pero este año lo hemos querido hacer a través de redes sociales y plataformas... ...y por ello, espero que les guste lo siguiente... ...que serán nuestros grupos de nuestro pueblo... ...que darán más realce al Día de Canarias del municipio de Breña Baja... ...muchas gracias y feliz Día Canarias. Soy Sonia Delgado, la presidenta de la agrupación folclórica Alfaguara de Breña Baja... ...desde hace muchos años, el Día de Canarias se ha convertido en una cita obligatoria... ...en nuestro municipio para todos aquellos amantes del folclore... ...este año, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo... ...el Ayuntamiento no ha querido dejar pasar por alto este día tan importante... ...para todos los canarios. Queremos agradecer al Ayuntamiento y especialmente a su Concejalía de Cultura... ...por hacer que este día, aunque sea de una forma distinta a través de las redes sociales... ...podamos vivir un bonito Día de Canarias disfrutando de nuestro folclore... ...de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Queremos y deseamos de corazón que muy pronto todos podamos volver a vernos... ...en las calles, en las romerías y sobre los escenarios que es como realmente nos gusta... ...vivir y disfrutar de nuestro folclore. Les deseamos de corazón, feliz Día de Canarias. No bailes, niña, no bailes, no bailes la caringa... ...porque te puede pasar como a la pobre Dominga... ...no bailes, niña, no bailes, no bailes esa canción... Y bailó, 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 y bailando se quedó... Toma y toma y toma, caringa, caringa, caringa... Toma y toma y toma, caringa, caringa y toma... ¿Qué importa que la rutía corra y se esconda en la cueva? Si es que la gente la espera y siempre darán con ella... ¿Qué importa si por un rato se despiste el animal? Pon un poco de paciencia y siempre caerá al final... Toma y toma y toma, caringa, caringa, caringa y toma y toma y toma... La caringa, caringa, caringa y toma... La caringa en la palmita la bailaba don Luciano... Doña Antonia Pajarita, la bailó Tomás su hermano, la caringa en barloventón, fue un baile popular. La bailaba muy contento en tiempos de carnaval, toma y toma y toma caringa, toma y toma y toma caringa, caringa y toma y toma, caringa, caringa y toma. Tomás su hermano, la caringa, toma y toma y toma caringa, caringa y toma y toma, caringa, caringa y toma. ¡Ven al baile, mujer, esta noche! ¡Ven al baile con toda ilusión! ¡Ven y ven, tu esposa bonita! ¡Que sea un reunión de un futuro amor! ¡Ven al baile, mujer, con tu barbón! ¡Ven al baile con toda ilusión! ¡Y verás cómo nace la dicha entre melodías y frases de amor! ¡En Francia y en Alemania, en la China o en Japón! ¡Ven al baile, mujer, como en la palma, para bailar el postrón! ¡En Francia y en Alemania, en la China o en Japón! ¡Ven al baile, mujer, esta noche! ¡Ven al baile con toda ilusión! ¡Ven y ven, tu esposa bonita! ¡Que sea un reunión de un futuro amor! ¡Ven al baile, mujer, con tu barbón! ¡Ven al baile con toda ilusión! ¡Y verás cómo nace la dicha entre melodías y frases de amor! ¡En Francia y en Alemania, en la China o en Japón! ¡No hay hembra como en la palma, para bailar el postrón! ¡En Francia y en Alemania, en la China o en Japón! ¡No hay hembra como en la palma, para bailar el postrón! ¡Chachach! ¡No hay hembra como en la palma, para bailar el postrón! ¡A ver si esto se anima! ¡El pijarafe, el helado acá, caray desde Lima! ¡El desafío, buen gozo va, para ver si esto se anima! ¡No te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más ¡No te metas conmigo que yo también soy capaz! ¡No te metas conmigo que yo también soy capaz! ¡No te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más ¡A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar! ¡Con uno de punta gorda que no sabe ni qué hablar! ¡A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar! ¡Con uno de punta gorda que no sabe ni qué hablar! ¡A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar! ¡A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar! ¡A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar! ¡T affects a cantar! ¡Suscríbete listo! Hoy, con motivo del Día de Canarias, estaba prevista la actuación de la escuelita en el festival que el Ayuntamiento de Breña Baja tenía programado y que, lamentablemente, las actuales circunstancias impiden llevar a cabo en un escenario y con todos ustedes participando. Por tanto, no debemos delimitar a esta presentación digital, como todo el mundo está haciendo ahora mismo, y con la esperanza de que pronto nos podamos ver en persona y con todos los alumnos sobre el escenario. Tal como ya hicimos con los llancicos por Navidad el pasado mes de diciembre. Desde aquí, agradezco la constancia y el interés de los alumnos grandes y pequeños. En nombre de todos ellos, y el mío propio, agradezco al Ayuntamiento de Breña Baja el esfuerzo que están haciendo por reactivar la cultura canaria con la creación de la escuelita de folclore. Le agradezco también a todos los grupos participantes en este acto con motivo del Día de Canarias. Solo me queda decir que, feliz Día de Canarias, muchas felicidades a todos y muchas gracias. Y que esperemos o esperamos que pronto esto pase y nos podamos volver a ver haciendo lo más que nos gusta, que es la música, encima de los escenarios o en cualquier sitio donde se cuadre. Un abrazo a todos. 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 Un abrazo a todos.